¡Hola amigos! Tengo puntos de habilidad sin gastar y todo Vamos a poner... de conductor además Hombre, ya ves que... Chico crack, chico crack soy A ver, mecánico nivel 2 Te permite crear piezas de buggy de nivel 2 Jaula reforzada Sufrirá menos daño Hombre, lo veo claro No hubo un dispensador de mina, eso también va a estar feo Luego me lo voy a comprar el tirón Por la zona segura del coche Ya ves O por lo menos sí Vale, pues ya hemos reforzado El... el cochecito Hey chico, tengo que ir a la oficina de correos Miraré si tienen tu paquete ¿Sabes qué contiene? Un regalo de mamá Me escribió y me dijo que me iba a mandar un regalo sorpresa Y cuando lo reciba, volverá Sí, vuelve Para decírselo, niño, a tu madre Y te morderá en la yugular Yugu, yugular En la yugu, yugular Bueno, pues... Va anocheciendo, ¿no? Hola, Ezgi, ¿cómo estás? Te bailo la polca Tengo la cara de vaya el leo ¿Para dónde que hay? ¿Para dónde que hay? Yo no voy a ningún lado que va anochecer Así te lo digo No, me parece bien ¿Dónde hay una cama? Aquí Allí, creo Espera a que se haga de noche No, a ver, no me has entendido Esperamos a que se haga de noche Y luego esperamos a que se haga de día Suena un buen plan Uy, pues mira, ya es de noche Uy Uy, pues mira, ya es de día Uy, el tío, ¿cómo duerme, macho? Sí, a ver ¿Más que yo? Eso es complicado Eso está difícil Bueno, pues vamos a la estación de bombeo Vamos Me estoy vistiendo para la ocasión Vamos, chofer A ver si me... Bueno ¿Por qué no? Está aquí un poquito bugeado, eh Coge el mío, coño Que es el que está con armazón y de todo Sí, pero ¿cuál es el? Coño, se ve poco claro Vámonos Vamos, ninja Mi chofer ninja My ninja driver Van a profanar el altar, Javi Eso no podemos permitirlo Oye, tenemos... Bueno, nada Eh, ¿qué es eso? ¿Qué es ese icono? Eso ¿Quieres verlo? Asómate Mira ahí a la derecha ¿Qué coño? ¡Te mato! Mira, lo mato de aquí Se la lleva y todo, eh ¡Hostia! Hostia, que vienen... Míricos por las escoputas ¡Bimba, bimba, 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 bimba! ¿Qué coño? Vale, nos ha pegado un pedrazo el de atrás ¡Ay, hijo de puta! Me he quedado todo loco Digo, ¿qué ha pasado? ¡Te mato! Le he cortado la cabeza y un brazo a la vez Eso está todo bonito ¡Adiós! Otro pedrazo Pero ¿cómo me da el juler? Vale, me acaba de enfadar Pero que yo, vámonos de aquí Ya me estoy agobiando ¡Vamos! ¡Vamos! Demasiados pesados de estos No me gusta ¡Joler! Volveremos a por ti Estás muerto ¡Estás muerto! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Javier, no vaya a reventarme el cocheo, ¿eh? No, no, no ¡Dios! Ahora, a los víricos dile lo mismo, ¿eh? Tú no está como vuela, ¿eh? Vaya el low Me voy a pechar de víricos Tú, ahora las minas vendrían mal Sí Es aquí dentro ¡Uf! ¡Venga, vamos! Sí, sí, sí Levanta los brazos, sí Veo como escupe la escopeta, tú Sí, corre, corre ¡Corre! ¡Bimba! ¡Bimba! ¡Te mato! ¡Ninja! ¡Uy! Un ninja con una escopeta Eso es lo menos ninja que he visto en mi vida Están viniendo por todos lados, ¿eh? Voy a sacar la katana y vamos a limpiarme O la ballesta, vaya Bueno, la ballesta es chungo porque estos corren mucho ¡Quita! ¿Qué hace, payaso? ¡Te mato! ¡I told you! Y topa unos cigarros Vaya tela ¿Extra o no extra? Normal, encima Fortuna Voy para allá, pero estoy agotado Están persiguiendo un montón Y aquí no sube el low No, no creo que suba ¡Yuju! Pues ya está ¡Joder! Respirar Respirar Please Lo que la vida nos ofrece Ahora es que busco una entrada Coño, una cerradura debajo del agua ¡Yuju! El ninja agachado ahí flotando, todo muerto ¡El ninja flotador! Venga, move Follow me Swim Oh, un fia hambre Oh Que rico Aquí hay gente Ya oigo Prepare de escoputa No, no Eso no es mi estilo, tío ¡Bimba! Sí, ¿eh? ¿Eh? ¿Qué fue eso, Michael? ¡He oído un ruido! ¡Lo he acabado contigo! ¿Eh? ¿Queda otro? Ya no Yo sí he acabado contigo, amigo Digo Digo, que vienen aquí a sabotearme Me cago en la leche ¿Cómo te atreves? ¿Cómo osas? Y este igual Sí, sí, mafia, mafia ¿Qué hace? ¿Por qué es inmortal? Ah, vale Que hay que interrogarlo Hubiera que le hemos dado Gilipollas Ah, por eso se han puesto malitos ¡Eh! ¿Quién es tu jefe? ¿Dónde está? No lo sé Ya te he dicho que yo solo me uní Te juro que no quería hacerlo ¿Sí? ¿Solo cumplíais órdenes? Veamos qué opina Hasir sobre esto A ver si está de humor para excusas O te linchen ellos o te linchen yo ¡Oh, qué asesino! ¡Hala! ¿Qué? ¿A quién vas a asesinar tú, eh? ¡Que no voy! ¡Que no! ¡Pues si va! Sí, porque no se puede coger aquí Porque si no te llevaba Vaya, mira La que le he dado al payaso de este Vea hasta el ojo del sol Joder, pues yo me acabo de comer un botiquín Joder Ah, pues no se puede coger Un payaso, eh Me creía que era comidilla de esa que te da ¡Uy! Me he pinchado Loot ¡Loot! Pieza para artesanía Y una caja de silas Silas Silas, Dios Estoy teniendo suerte Estoy abriéndolo toda la primera La capouse Pero si he comprado Pero si he comprado virotes antes Lubricante y pieza de tracción de nivel 2 Eso ha sonado a que alguien nos ha tirado una piedra Sí, 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 hostia, hostia, hasta allí Sí, lo veo ¡Corre! ¡Corre! ¡Conduce! ¡Salgamos de aquí rápido! ¡Oh, me lo he dado apuntes! No pasa nada Vamos al ojo del sol Madre mía Deberíamos tener gafas de sol con limpia parabrisa, ¿no? Que hiciera irlo en los ojillos Para estos momentos ¡Hop! Haciendo alpinismo ya aquí ¡Ninja! ¡Mapatch! ¡Uy! La pesta cueva, loco Pues la mía del 7day es así más o menos La que tengo ahora No, un templo de Shaolin o algo así Esto que ¿Me van a enseñar test marciales? Ya ve, ahí están todos haciendo Kung Fu Míralo Aquí es donde enseñan a los viricos La madre es buena La madre nos ayudará Mira, ahí está el pillado este ¿Qué diablos te han hecho, tío? Me han mostrado lo equivocado que estaba ¿Qué? A la verdad Bueno, yo me uno a ellos La madre La madre es buena La madre es buena Tengo sueño Quiero irme a dormir La madre es buena Yo no me acercaría a la mierda esa Al humillo ese La madre te da las gracias Por tu sufrimiento ¿Qué es esto? Oh, oh No me recolocón Tápanlo para esta cosa ¿Hola? Permanece en el camino Pues acabas de embarcarte en él Kai ¿Qué me está pasando? Aceptame Esto no puede estar pasando No puede Tu destino y mío están entrelazados Esto no puede estar pasando No puede La madre Ya te lo ha dicho, Kai Coño Vaya pregunta ¿Y ahora? Me nos dejan con todo el colocón Lo flipo, tío Me lo flipo ¿Qué coño ha sido eso? ¿Puedo dejar de estar drogado ya? Gracias ¡Yuhu! ¡No! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Ahora 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 te alcanzo En mi cabeza molaba más No sé por cuánto tiempo Pero soy inmune La vi A la madre Ella me habló Yo estaba en una especie de De trance Y los zombies Ni se dieron cuenta De humo Bueno Esta es la Esta es la salida Hola Mierda Estoy abajo Estoy bajando Vaya la escalera Yo intentaba hacer una hazaña To ninja Pero Ha salido mal No hubo el tío Como salta por las rocas Ya ve Azaya ninja Gone wrong Ponle Ponle algún camuflaje al coche ¿No? Un tuneado En to guapo El de pantera Que no encontramos En la presa Ahora lo hay que ponerle Hombre Vamos a ir siempre Con una mierda De tieso El coche Que parece sacado del rust Yeah A ver Mira de los laterales Todo guapo Ande va Ande va con para Espérate Que voy a repostar Nice Abro Nivel de conductor Sería guay Ponerle La bocinilla no hay camino verdad caminante no hay camino se hace el camino al andar porque no el camino no lo hace el caminante pero el camino no lo hace el caminante vamos para aquí seguro? ¿Seguro? Uy, ¿qué es eso de los que hacen capón? ¡I fucking hate you! ¡Madre mía! Bueno, ya no tiene casco. Eso ya está hecho, hombre. ¡The fuck out of my way, baby! ¡Hachazo en la cabeza! ¡Bimba! ¡Te mato! ¡Detrás tuya! ¡Joder, puta! ¡Uy, falla! ¡Dame! Se vienen por todos lados los puercos estos. ¡No ve qué malo soy, por Dios! No pasa nada, mira. ¡Te mato! Troceado. ¡Adiós! ¡Mierda, me he cargado el superviviente! ¡Sorry! Ha sido un daño colateral. No pa' mirar pa' atrás. ¡Lo siento! Bueno, con la mano por la ventanilla. ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¿Qué haces? ¡Un billabel descolgado que hay aquí! ¿Esa caja? En mi cara también hay un montón. ¡Toma! Ya no. ¿Qué coño ha hecho? Hay una ahí que ha hecho el molino, ¿eh? Que estaba bailando break. ¡Adiós! ¡Quita de mi cara! ¡Quita! ¡Hue puta! ¡Hue puta! ¡I told you! ¡Te mato! ¡Oh, una caja de silas de las potentes. ¡Eh! ¡Hombre! ¡Le va tú! No ha volado mucho, ¿eh? ¡Que va! ¡Ah! Ya no hay víricos que valgan. Tienes puntabilidad sin gastar. ¡No ves de potencia! ¡De potencia, Bill! ¡No potentes! ¿En serio, tío? ¡Joder! ¡Aquí he liado! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Qué asco! Pieza turbo. Nivel 4 que no se lo pongo. Y suspensión nivel 4. ¡Toma! Te lo tiro y si no, no lo puedo poner yo. Vale. Está durmiendo en el río ya. Me parece correcto. Turbo nivel 4 ya, ¿no? A ver esto cómo va a tirar ahora. Y motor nivel 4, pero está rota y no se puede arreglar, ¿no? ¿Esa sería la que teníamos? Sí. Pues entonces eso es lo que hay. Pues ya está. ¡Al lío! ¡Al lío! ¡Adelante! ¡Hostia! Le he tirado un shuriken. ¡Ja, ja, ja! ¡Hola, gemelos! ¡Ya llego! ¡Ya llego! Llegué. ¿Lo ves, Tolga? Te dije que era Crane. ¿Estás seguro? Está raro. Siempre ha sido raro. Crane, lo logramos. ¡Volamos! Pero no con la mochila cohete. Pero encontramos un avión. Estaba en buenas condiciones. Solo tuvimos que hacer algunos ajustes. Pero la junta se rompió. Perdió todo el combustible. El motor se paró. Tuvimos que saltar. Pero el señor Volkan, nuestro jefe. Siguió adelante. Fue hacia el oeste. Tienes que encontrarlo, Crane. ¿De verdad os importa a alguien aparte de vosotros? Nos ofendes, Crane. Además, Volkan es millonario. Nos hará ricos. De acuerdo. ¿Cómo puedo encontrarlo? Fácil. El señor Volkan tiene un transmisor en su mochila cohete. Es nuestro... seguro. Ya sabes, por si se le pasaba por la cabeza a jodernos. Uno no se puede fiar de nadie. Coge ese dispositivo rastreador. El pitido sonará más rápido cuanto más cerca estés del transmisor. Y cuando vuelvas, ajustaremos este dispositivo rastreador para que puedas buscar otras cosas. Tolga, díselo. Todo lo que lleve un chip, Crane. Y hoy en día muchas cosas lo llevan, ¿no? El equipamiento militar, por ejemplo. Pero primero... Volkan. Pero primero... Volkan. Pilla esto aquí. ¿Eh? El aparato. Ah, coño. Me creía que ya lo tenía. Pues ya está. Vamos a seguir con lo nuestro. Ya hemos llegado. Sí, estaba poniendo el punto de habilidad. ¡No corre tanto! ¡Adiós! ¡No ves el peña que entro! Pero allá no tienen cabeza. Bueno, eso puede ser un problema. Mira, está sin cabeza y me ha salido golpe de gracia. No estaría muerto del top. Pues ya qué le voy a hacer, despeinarlo. Bueno, aquí están ya. Holy moly. Hay que tener cuidado con no caerse, ¿eh? ¡Uh! ¿Qué me ves? Acabo de ver cómo se resbala uno. ¡Ah! ¿Qué ha pasado? Se ha caído para abajo. No, se me ha quedado ahí muerto. Se ha muerto delante, desplomado. Ay. Y luego se ha caído, pero... Pero ni siquiera le he pegado, o sea... ¿Qué duelo o qué es? ¡Toma! ¡Toma! ¡Bimba, bimba! De garrillos. Madre mía. Entonces... Entonces... Entonces escombro de partes de humanos. Unos vipis. Y a mí me ha salido alcohol. Venga, vuela. Ahí hay uno, me ha visto. Veo cómo correr ahora. Eh, ya no... Ya no te pone tan valiente, ¿no? Tome la que le he dado. ¡Adiós! ¡Voy! ¡Resiste! O sea, que son dos. ¡Que me crujen! ¡Que me crujen! Botiquín. ¡Currame con uno! ¡Cúrate ya! ¡No se cura el gilipollas! ¡Me matan! ¡Yo te salvaré! ¡Joder! Seguro que me he equivocado de tecla. Porque como la H está siempre ahí to' lejos. ¡Quemaos! Ya estoy curado esto. ¡Ahora sí! ¡Ahora qué! ¡Ahora qué! Tío, ¿ahora dónde te va a esconder? ¿Dónde te va a esconder ahora? ¡Payaso! Tío, la que me han dado ahí. Me he equivocado de tecla. Le he dado a la G. Yo estaba a 12 de vida. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Tíralo una bengala. Me cago en tu puta madre. ¡Me reviento! ¡A durar! ¡Ah! ¿Es que aún no ha salido? No sé, pero quieren probar el poder de las coputas, tío. Me parece a mí, ¿eh? Sí. ¡Hala! ¡Te viene otro! ¡Te viene otro! Ese ya no se levanta. ¡Vale ya! ¡Ahora te vas, ¿no? ¡Mi escopeta! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí. Ya está. Mira que se llevan. ¡Ah! Y los saltitos esos, tío. ¡Dios! ¡Qué pesados son! ¿Eh? Sí, hay que moverse, sí. Ya me estoy agobiando, de hecho, mucho. ¡Toma! Persecución evadera, sí. Tú sabes lo que me estás haciendo pasar, dicho de mierda, hijo de puta. Alcohol. Hombre, la que ha liado la escopeta, en verdad, cuando la ha sacado. Sí. Ha empezado ya a aparecer y aparecer y aparecer. ¡Uf! No paraban. Me he arrepentido profundamente de sacarla. Tenemos uno en el culo y creo que falta un nido. Está yendo de las manos esto, vaya. Sí. Yo tengo que claspearme unos boticos. Que vienen. Ya. Te has caído ahí, ¿no, amigo? ¡Todo nivel de potencia! ¡Todo nivel de potencia! ¡Qué mate! Sí, sí, sí. Salta, salta. ¿Se ha metido en la pared? Yo lo he visto que se ha tirado para abajo. Está llevado, de hecho. Sí, es aquí. Ya lo he liado con la pistola, la escopeta. Pero bueno, así es la vida. ¡Hijoputa! ¡Míralo! ¡Saliendo del nido! Ahora lo que podemos hacer es pegarnos el fogote. Lo que no vamos a hacer, además. ¿Qué va? Ah, y me llevo un torton. ¡No me abandones! ¡Nunca! ¡Joder! ¡Joder! Ah, que se supone que aquí hay una persona desaparecida, ¿no? ¡No me dejes! ¡Venga, abro! ¡Joder! ¡Qué asco los nidos esos, eh! ¡Vaya puto desastre, tío! ¡Yuhu! Ya ves, hemos llegado incluso antes de que salga de noche. A ver, Coray. Cerdar se llamó en nota. ¿Cerdar? Cerdar, el Rambo turco se llamaba así. ¿Por qué ayudarnos a recuperar la granja? Pues hasta aquí el vídeo de Dying Light. Yo creo que ha estado bastante bien. Hemos tenido un poquito de todo. Hemos avanzado un poco en la trama. Y hemos pasado bastante tensión en el nido de Colérico, ¿eh? Madre mía, pero no está nada mal. Así que nada, bueno, señores, depende de vosotros la continuidad de la serie. Dejad vuestro feedback y todo eso. Yo creo que son vídeos que están divertidos, ¿no? Y nada, señores, hoy recordad que hoy no hay Rush News, ¿vale? Porque el DevBlog ha sido, bueno, simbólico, muy corto. Y el de la semana que viene probablemente va a ser igual. Ya lo dijo Garry la semana pasada que vamos a tener un par de semanas de parón en el desarrollo. Así que no creo que tengamos Rush News ni esta semana ni la que viene. Salvo cambios, ¿vale? Así que nada, como siempre digo, sed buenos y seguid vivos. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Venga, peñita. Hasta luego. Bye, bye. Chau. Chau.